Te doy la bienvenida al manual de instrucciones de la tienda de aplicaciones AppGallery Para conocer el AppGallery vamos a necesitar un dispositivo En este caso vamos a utilizar el Mate 30 Pro Y para eso vamos a conocer que viene al comprarlo Al abrir la caja, me gusta cuando la caja es perfecta en sus dimensiones Vamos a dejar aquí la tapa y vemos de inmediato el premio A mi me gusta mucho cuando los packaging están pensados de tal manera Que lo primero que vemos al abrir un producto es el producto que estábamos esperando Que ya nos genera ese entusiasmo inicial Vamos a dejar aquí el Mate 30 Pro Vamos a sacar esta cobertura de cartón y debajo vamos a encontrar lo siguiente El muy práctico pincho para sacar la tarjeta SIM Y aquí adentro podemos encontrar una cobertura Una especie de protección que viene directamente de fábrica Y de esa manera apenas ya sacamos el dispositivo de la caja Tenemos una forma de protegerlo La verdad yo utilizando el Mate 20 Pro Venía una carcasa similar y hasta el día de hoy la mantengo De hecho lo tengo aquí, si se fijan la carcasa que venía al adquirirlo Es la misma que tengo ahora Debajo vamos a encontrar el cargador y el cable correspondiente Este es un cargador de muy alta velocidad Conocido como Super Charge Y es realmente rápido Uno puede cargar hasta el 70% de la batería del dispositivo Cargándolo solamente 30 minutos Funciona, eso sí, únicamente el original de Huawei Tiene que ser el cargador original y el cable original Para poder cargar nuestro dispositivo Hasta un 70% de la batería en tan solo 30 minutos Y finalmente tenemos en la caja los audífonos Audífonos también con el conector USB tipo C Y audífonos blancos con micrófono Y con todo lo necesario para realizar llamadas Cambiar de canción, escuchar música, etc Y eso es lo que viene dentro del empaque del Huawei Mate 30 Pro La forma más simple de pasar todo el contenido de tu dispositivo antiguo A tu teléfono nuevo es utilizando Phone Clone En este caso vamos a descargar Phone Clone en ambos teléfonos Este es mi teléfono antiguo así que vamos a abrirlo Y vamos a pasar todo el material hacia el teléfono nuevo Van a ver ustedes lo sencillo que es Abrimos en ambos teléfonos Phone Clone Colocamos acepto Este es el teléfono nuevo Este es el teléfono anterior Permitir, permitir Bien Entonces ahora simplemente vamos a utilizar Con la cámara de este dispositivo Vamos a colocarlo encima del otro dispositivo Y se comienzan a conectar De inmediato Entonces aquí es lo que les he explicado Me pregunta si quiere pasar contactos Mensajes, registros de llamada Blog de notas, grabaciones, calendario, fotos En este caso yo igual quiero aprovechar El teléfono nuevo vacío Entonces voy a dejar los contactos Voy a borrar los mensajes Los registros de llamada El blog de notas me interesa Las grabaciones no El calendario no Y las fotos no Porque quiero tener harta memoria En este nuevo equipo Así que esas son las cosas Que quiero pasar de un dispositivo a otro Y ahora vamos a darle Transferir Comienza a transferir Fíjense en este caso Como ven solamente datos De contacto La velocidad con la que pasan Esos datos A continuación Les voy a contar un poco más Sobre AppGallery Que es y como funciona Es una tienda de aplicaciones Que ya está disponible En más de 170 países A nivel mundial Viene preinstalada En los dispositivos Huawei Y en muy pocos meses Se ha transformado En una de las tiendas De aplicaciones Más importantes del mundo Todos los meses AppGallery cuenta con la visita De sus más de 390 millones De usuarios activos Alrededor del mundo Y con respecto al año anterior Ha mostrado un crecimiento Del 95% En el AppGallery Tenemos 5 pestañas De navegación Destacadas Categorías Y a continuación Vamos a conocer En qué consiste Cada una de ellas La primera pestaña De navegación Se llama Destacadas Aquí vamos a poder encontrar Las distintas aplicaciones Que AppGallery Recomienda A sus usuarios Entre ellas Podemos ver Algunas muy populares TikTok Las últimas noticias Ejercicios en casa Lords Mobile Varios juegos Y varias aplicaciones De utilidad Que están disponibles En destacadas En la siguiente pestaña De navegación Llamada categorías Vamos a poder ingresar Y aquí obviamente Las aplicaciones Se segregan En base a su función Tenemos juegos Comida Bebida Compras Comunicación Estilo de vida Finanza Fotografía Etcétera En categorías Vamos a encontrar Bien organizadas Nuestras aplicaciones Luego pasamos a principales Esta pestaña Es muy interesante Porque se basa también En las cosas que hacemos Nosotros los usuarios Son varias de las aplicaciones Más descargadas El ranking de juegos Ranking de aplicaciones Ejercicios en casa Papa John Burger King Solitario En fin Ahí está el instalador De Fortnite Juego de Tronos Un montón de aplicaciones Interesantes Disponibles en principales Estas son las que los usuarios Más han descargado Luego vamos a pasar A gestión En esta pestaña Vamos a encontrar Cosas relacionadas Más bien a la información Que nos interesa A nosotros como usuario Cuanto espacio Nos queda disponible El dispositivo Que aplicaciones necesitan Actualización Que aplicaciones Tenemos instaladas Y cosas por el estilo Eso es en gestión Y por último Tenemos la pestaña De navegación Yo Aquí vamos a poder encontrar Que actualizaciones Necesitamos Cuanto espacio Tenemos disponible Nuestra lista De compras De obsequios De premios Y cosas por el estilo A continuación Vamos a ver 5 aplicaciones populares Que podemos encontrar hoy En el App Gallery La primera aplicación Que vamos a buscar Es Microsoft Y Aquí está Microsoft De esta forma Vamos a contar Con toda la suite De Office Vamos a tener Word, Excel, PowerPoint Vamos a poder hacer Archivos de texto Planillas Presentaciones Etcétera Así que procedemos A instalar Directamente Desde el App Gallery Microsoft Word, Excel PowerPoint Y más Fíjense la velocidad 20, 30%, 39% Y en solo 1 segundo Ya tenemos instalado Microsoft Office Luego tenemos La aplicación Llamada Ejercicios en Casa Vamos a ingresar Y aquí podemos ver Las distintas características De la aplicación Tiene más de 1 millón De instalaciones Y 5 estrellas De puntuación Muy importante Dice Ejercicios en Casa Sin Equipo Para de esta forma Poder mantenernos En nuestro hogar Pero que eso No signifique Tener que quedarnos Quietos Vamos a proceder A instalarla Luego tenemos Canva Vamos a buscar Aquí arriba Canva Buscar Esta aplicación Es muy buena Para darle Un diseño distinto A nuestros posteos En mi caso Trabajo bastante Con las redes sociales Posteando en Instagram En Twitter Y en distintos lugares Entonces esta aplicación Canva De diseño gráfico Me vino muy muy bien Aquí pueden ver 4.9 De puntuación Y también 218 mil Instalaciones Canva Muy buena alternativa Para crear Stories Y post Más entretenidos Miren lo rápido Que se instaló Listo Ya ingresando A terreno De entretenimiento Vamos a visitar A un gran amigo mío De muchos años Asphalt En este caso La versión 9 El Asphalt 9 Un juego Tremendamente Entretenido Con unas gráficas Una jugabilidad Muy muy recomendable Ya hablé de uno de los juegos Que más me gusta a mí Y ahora tengo que hablar De uno de los juegos Que más le gusta A todo el mundo Claramente Me refiero a Fortnite Aquí en la opción Destacado Vamos a encontrar El instalador De Fortnite Vamos a ver Todos los detalles Instalar Y vamos a poder Tener acceso A la versión Mobile De Fortnite Para jugar Con jugadores Alrededor del mundo Entero La App Gallery También nos ofrece Una gran variedad De Quick Apps Estas son Aplicaciones creadas Para teléfonos Con poca capacidad De memoria Ya que al ser instaladas Requieren de poco espacio Y además Utilizan muy pocos Datos móviles Y lo último Que me llamó Bastante la atención También es el Wishlist Simplemente un espacio Donde uno puede dejar Las aplicaciones Que le gustaría encontrar En el App Gallery A futuro Ahora que ya sabes Que incluye Y como funciona El App Gallery De Huawei Si quieres conocerlo Puedes hacer clic En el primer link De la descripción Si tienes alguna duda O simplemente te gustaría Pedirme algún capítulo De manual de instrucciones En especial No dudes en seguirme En las otras redes sociales Los links Están apareciendo en pantalla Y si quieres estar al tanto De los próximos capítulos Suscríbete al canal Y no te pierdas El próximo Manual de instrucciones Hasta la próxima